bienvenidos amigos caudalistas a la cata de la caudalia winebox del mes de diciembre 2015 buenos días entonces hoy tenemos la suerte de estar en un restaurante en lima muy interesante el regoleto no voy a decir mucho más tenemos aquí a su chef y dueño a josé enrique romero explícanos un poco tu restaurante el regoleto lima es un restaurante de inspiración italiana comida mediterránea y también tenemos algunos platos peruanos representativos estamos ya hace cinco años a caminar flores y los esperamos a ustedes los caudalistas perfecto y además como estamos en el mes de diciembre un mes de mucha fiesta de celebraciones entre amigos y familia pues les queríamos presentar un vino que se presta mucho para eso un espumante alemán que se llama Ruperberger que viene de la bodega Weinkeller-Hueburg que significa Torre Alta sebastián cuéntanos un poco más la historia de fabricación de espumante en Alemania es muy antigua tiene 200 años y empiezo gracias al apoyo de la muy famosa casa de Champagne Weuf Rico que ayudó al inicio a la elaboración de vinos espumantes en Alemania este es un Zec de Riesling que es la cepa la más famosa y la cepa reina de la zona donde se encuentra este espumante que se llama el Palatino o Falz es una zona que se encuentra el suroeste de Alemania a algunos kilómetros de la frontera francesa es una pequeña región de 80 kilómetros y esta bodega Rupertzberger significa que viene de Rupertzberg que es un pueblo de 1500 habitantes en esta zona es una cooperativa de 130 productores que se unen para hacer este espumante extra trocken que no significa que es extra seco sino que es un poco más dulce que un espumante brut normal vamos a ver perfecto entonces tenemos también el privilegio de tener a Joubert Aliaga que es sommelier docente que obviamente nos va a ayudar en toda la parte de la cata bueno el protocolo de cata se basa en tres partes la parte visual olfativa y gustativa y vamos rápidamente por la parte visual si vemos es un color amarillo muy claro podríamos decir que es un amarillo bajizo y lo importante aquí en el espumoso son las burbujas aquí tenemos burbujas pequeñas persistentes y la idea es que sean bastante numerosas y tenemos un espumoso de esas características que nos da características de calidad entonces la segunda parte vendría a ser la olfativa y vamos a poner la copa cerca de la nariz y mover un poco la copa exacto buen dato para liberar los aromas pero no mucho para no perder las burbujas bueno en primera instancia encontramos aromas cítricos acompañados luego de frutos tropicales yo puedo encontrar algo de durazno no sé sebastián qué encuentras dentro yo encontré durazno y un toque mineral de hidrokaburu que puede parecer muy raro pero hidrokaburu es uno uno de los toques unos de los aromas típicos de la gislin de esta cepa alemana y eso que me llama mucho la atención además hay esa notita de mantequilla que siempre tienen los espumantes por la segunda fermentación correcto de inicio ingresa muy denso estas burbujas se presentan y nos da esa densidad esa grasitud que puede tener el espumoso acompañado ya de notas cítricas y las notas tropicales la piña que dijo jose se siente está bastante presente hay un pequeño dulzor que es casi imperceptible pero aporta esa nota dulce que es ese retrogusto final simpático perfecto entonces ahora que sabemos un poco más sobre este vino pues que estamos en un restaurante rigoleto vamos a ver un poco opciones de maridaje entonces hemos probado antes algunos platitos por lo cual vamos a presentarles este plato que la verdad nos ha parecido muy interesante y te dejamos presentarlo entonces este es uno de los mejores platos de acá es un espagueti negro al frutti de madre es un espagueti con tinta calamar en el cual nosotros planteamos todos los mariscos y el vino blanco le damos ese toque de sabor de fuerza y podemos un poquito de peperoncino para que te y prácticamente con el espumante es una combinación perfecta peperoncino peperoncino es un adquisito italiano muy sabroso que es que da un gusto y da fuerza a este plato entonces una muy buena recomendación de plato como ustedes saben por ser suscriptor de la caudalia wine box del mes de diciembre tienen el corcho libre con este vino en el restaurante rigoleto durante todo el mes gracias por habernos seguido muchísimas gracias a todos por sus participaciones desearles ya desde ya felices fiestas de fin del año muchas y disfrutar sus vinos hasta luego adiós